¡Hola a todos! Soy Kukisabrin y estamos aquí en un nuevo vídeo de Roblox en el que vamos a jugar de nuevo a Fieldtrip Z. Esta vez estoy solito, o sea que no pasa nada, vamos a jugar igualmente. Y vamos a echarnos una partidita, a ver si nos sale algún final. He estado practicando y he conseguido uno de ellos. No os voy a decir cuál, no quiero haceros spoiler. Y bueno, vamos a ello. Espero que voten lo que quiero. Bueno, voy a saltar en la parte del principio, porque ya la visteis en el primer vídeo. Y me parece que es un poco aburrido verlo todo el rato. De hecho, para mí lo es mucho, porque he jugado bastante este juego y esa cinemática la he visto muchas veces. O sea que... ¡Vamos a ir al momento de los dos! Vale, voy a coger por aquí un poquito de recursos para que los zombies no me maten. Y a ver si vamos ya a clase. Entonces, como veis, no voy a grabar toda la partida, que sería muy aburrido. Pero sí voy a coger los trocitos más importantes. Por ejemplo, los recursos. Entonces, voy a intentar hacer el final, bueno, no es exactamente un final, pero cualquiera de los finales que sea yendo a clase, ¿vale? Y ahora en clase, ¡nos vemos! Vale, ya estamos aquí en la clase, en mi preciosa mesa. Y bueno, ahora es lo que pasa de que el director llama a Mr. Karen, la profesora que tenemos en clase. Y entonces, pasa a lo siguiente. De hecho, voy a intentar hacer rollo. Se ha ido, ¿no? Bueno, todavía no. Cuando se vaya la profesora... Si nos subimos por aquí... Se puede abrir esto. ¡Eh! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Me he bugueado. ¡Uh! ¡Teachers gone! Entonces, he abierto yo esto, ¿vale? Y es una compuerta... Esto va a ser muy importante para luego. Entonces, ahora va a venir la profesora y nos tenemos que sentar rápido. Como veis, ya ha llegado la profesora. Ahora, voy a intentar dejarlo en secreto. ¡No! ¡No seáis chivatos! ¡Qué malos sois, por favor! Decidle... Keep it a secret, please. ¿Qué van a decir? No dirán... ¡Eh! ¡Eh! ¡Mentira! ¡Exacto! El Kukisaurio recordará eso. ¡Uy! Eso no sabía yo, ¿eh? Perfecto. Y entonces, vamos a ver si pasa lo de... La que ahora nos dejan salir, o sea, ahora es lo de la cafetería, supongo. Vale, perfecto. Entonces, voy a intentar... Buscar, yo que sé, a ver si hay algo... ¡Eh! Esto va a ser algo. Supongo. Ahora. Bueno. Fuera. ¡Ah! Está cerrado. Nada, no hay ningún sitio. No hay nada para buscar. Y en clase, en clase, lo que estaba... Bueno, no lo habréis visto. He intentado abrir unos cajones. Y aquí es posible... Que esté una cosa que... Pero no, no está. Solo era algo... Nada. La verdad que ni idea, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado. Bueno. Pues algo habrá para aquí, ¿no? Supongo. Nada. No lo voy a encontrar, ¿eh? La cafetería. Entonces, lo que estaba buscando es una llave para abrir esta puerta y conseguir la hamburguesa que hay ahí. Bueno, que eso lo tienes que hacer. No sé qué. No sé cuántos, no sé cuántos. A ver, yo quiero ir a la de historia. Prefiero clase de historia. ¡No! ¿Por qué no estáis a la de ciencias? Eso es... ¡No! Hay que ir a la clase de historia. Pues muy bien. O sea, a la de ciencias. Bien. Y bueno. Aquí nos sentamos. Y bueno, como veis, acaba de empezar lo de la alerta de los zombies. Entonces, por si no os habéis dado cuenta, tengo aquí una llave que he encontrado que estaba aquí. Una llave de una puerta roja. No sé de qué será. Esto está abierto un poco. No lo voy a coger porque... Yo ya he estado aquí en lo... He ido a lo de... La... Ah, que hay que coger las armas ya. Es que me voy a buguear. Ya lo veo. Ahora tenemos que ir al pasillo principal. ¿Vale? A coger unas tablas de madera. Y hay que defender todo el colegio. ¿Vale? Como haga... Creo que... No sé por qué. Es que me da que voy a hacer el mismo final que yo ya he hecho. Me da que sí. Pero bueno, no pasa nada. Aquí lo importante es que veáis vosotros en sí el... El final, ¿vale? O sea, no pasa nada. Toma, toma, toma. Toma tabla. Toma tabla. Toma tabla. Toma tabla. Toma tabla. Madre mía, esto no se ha acabado nunca. Sigue, yo que... Sigue, chico. Madre mía. Madre de Dios. ¿Pero cuánta tabla? Ya yo paso. A ver. ¿Y sigo colocando? Una tabla medio infinita. Madre mía, madre mía. Bueno, sí, infinita no. Infinita era la ventana. Por Dios. ¿Por qué me da que soy el único que estoy defendiendo? Toma, 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 toma. Perfecto. Vale, a ver si cojo... Ah, ahora te... Mira, voy a coger el carrito. Para ir más rápido. Esto no es más rápido, esto es más lento. Ah, lo han colocado todo. A ver. No, no, quedan ventanas. Voy a ayudar. Toma, 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 toma. Eh, no va. Vámonos, sí, sí va. Correr, venir con tablas. No llego. Coge el carrito. Venga, corre. No, no, no. Nah, no llego. Eh. Ojo, 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 ojo. Que voy, eh, que voy, eh. No, no, no me ha dado tiempo. Voy a coger la... La silla. ¿Qué ha pasado? Tengo la tarea. La tarea era para el niño que había aquí. Ojo, un camión. Vale. Sí, creo que voy... Es que creo que voy a hacer el mismo final que yo ya hice. Pero bueno. Eh, es que... Siempre toca el mismo final. ¿Yo qué queréis que os diga? Siempre me pasa lo mismo que... Me sale el este. En lo de... Pregunta. ¿Quién es no sé qué? Y... Y siempre votan lo mismo. Ir a la clase de ciencias y luego no sé qué. No sé. Bueno, ahora tengo... ¡Eh! El antídoto. El antídoto. Tengo el antídoto. Pero no me deja cogerlo porque tenía la tarea. Tengo antídoto. Puedo curar a alguien. Qué bien. Bueno, ahora me voy a quedar yo aquí en este baño. Y no me voy a mover. Cuatro horas después. Esto es un montón de tiempo. ¿Qué? ¡Hola! ¿Te puedo pegar? Sí, sí, pégame. Toma, toma. Venga, vamos a dejarlo hacer. ¡Ah! Me había atajado. Hola, Donus Deir. ¿Te puedo pegar? Le pego, le pego, le pego. Que le he dado una rosquilla. ¡Que tengo una rosquilla dorada! ¡Ah! Vale, vale. Cuando le das una rosquilla al Dave este, te da una rosquilla dorada. Y esto seguro que te regenera mucha vida. Ahora. Vamos a hacer el final de ir al Blocks and Go, ¿vale? Este final está bastante chulo. Uy, que me he ido a la... Ah, no, me he ido al otro lado de la valla. Ir al Blocks and Go. No, pues... Go to Blocks and Go. Venga, chicos, ir al Blocks and Go. ¿Qué le pasa al policía? Ideas habrá bogeado un poco. Bueno, ahora hay que coger objetos, ¿verdad? Pues hay que coger objetos. Creo que solo queda uno, ¿eh? Conmigo. Parece ser. No hay otro. No hay más. Somos dos personas solo. Ay, ay, ay. ¡Ah, no, no, no! Somos tres, somos tres. Somos tres menos mal. ¡Uh! ¡Uh! Somos tres. No me deja cogerlo. Y ahora pasa lo siguiente. ¡Blea, blea! ¡Eh! Ahora sí que somos solo dos. ¡Solo somos dos! ¡Has matado a ese zombie! ¡Oh, no! Pero mira tu brazo. Vale, voy a dejar de actuar. Me ha salido súper mal. ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, entonces, lo que ocurre ahora es que vamos a la prisión. Bueno, no nos van a encerrar, ¿eh? Vamos a la prisión porque, claro, es un buen... No es una... No sé si es una prisión centro de policía, las dos cosas a la vez. Bueno, como es un policía, pues viene aquí y dice... Voy a coger alguna medicina a ver si me cubro. O algo así. Y por aquí pasa algo muy importante. He encontrado no sé qué y no sé cuántas. Ir a chequear dentro de la prisión a ver si hay armas. Y mirad lo que pasa. Esto es lo que pasa. Donut Dave o Donut Dave se transforma en Zombie Donut Dave y tiene un montón de esclavos. Bueno, esclavos no sé si son esclavos. Son. Tiene ahí un montón de gente que pronto va a ser de relevancia porque nos va a atacar. Vale. Nos van a intentar matar con láseres, donas verdes gigantes súper raras y mucho más. Voy, voy, voy. Cuidado que te va a matar el Donut. Cuidado, ¿eh? Que no me puedo quedar solo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No me he acordado más de los zombies. Vale. Oh, oh. Esto lo tengo que coger ya. Entonces. Vale, claro. Toma. Yo quiero láseres. Adiós a los láseres. Oh, se han cerrado. Vale, entonces cuando salen los zombies, como están en las celdas los zombies, lo que pasa es que... Bueno, me voy a tomar la rosquilla. ¡Dios! Me he curado en todo. Bueno, pues entonces los zombies salen y... Y las celdas se abren. Venga. ¡Ah! ¡Salta! Está el otro, ¿no? Sí. Es que he ido como un loco. Venga. ¡Eh! ¡Ah! Que antes se ha bugueado o algo. Porque es que esto está aquí. No se abre. Ahí está el donus. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Se ha bugueado! ¡Pero que se ha bugueado! ¡Que tengo que entrar ahí dentro! Si no, no puedo ganar. ¡Que los usa todos! Bueno, bueno, bueno. Esto está más bugueado. ¿Y me disparan? ¡Se ha bugueado! No me lo puedo creer. Lo estábamos haciendo súper bien. Me cago en la leche. ¿Qué me dices? ¿Haz algo? Me voy a suicidar. No me lo puedo creer. Pero si lo estábamos haciendo bien. Y se ha bugueado. ¡Que no se abren las celdas! ¡Venga a matarme! Yo qué sé. Voy a... Voy a... Un momento. Es cuando me dan. ¿Desaparecen los láseres? No. ¡Darme, darme, darme! Bueno, pues espero que os haya gustado este increíble fail. Como siempre, encima de ser malos, se nos buguea todo. Bueno, yo qué sé. Voy a mirar aquí a ver si hay algo. ¿Está hecho algo? ¡Que estaba ahí! ¡Y he perdido un montón de vida! ¡Madre mía! Haciendo el tonto he perdido un montón de vida. No me lo puedo creer. ¿Ahora qué? Que no tengo nada para curarme. Pero sí. Ah, y ahora toca el donus. ¡Ah! Justo... Justo aparece donde estoy yo, ¿verdad? Para suerte. ¡Ah, que son dos! Revive con un antídoto. No tengo un antídoto. ¡Que tenía un antídoto! Tenía un antídoto. Me decía, revive con un antídoto. Intentaba curarme y no podía. Este juego está más bug que bujín. Y encima se va el otro. Yo flipo. Perfecto, estoy. Y ahora tengo una cosa... ¡Ah! Tengo como una protección del antídoto. O sea, con el antídoto me han protegido. Alguna locura. Perfecto. Estoy aquí con la crowbar. Cojo el multi-donut. Y mato a Donut Delph. Tengo que matarle. Ah, tengo que... Primero matar a la comida, ¿eh? Si no se buguea. ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué le doy? ¡Ay, ay, 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 ay! Me está dando un montón. ¡Pero ya lo he matado! ¡Chicos, lo he matado! ¡Primer, final! Y bueno, sí. Este es el que yo ya había hecho. Estoy ahí andando. Mira. ¿Quién es ese? Bueno, no. En realidad no me voy a hacer sorprendido. Porque ya sé quién es. Entonces. Aquí va a pasar algo muy mal. No. ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No! 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 Y bueno, espero que os haya gustado este increíble vídeo de Fieldtrip Shetta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!